Aquí Fer, Edgar, dando acá a esta cámara. A su derecha, por favor. Para eso, cámara de teléfono. Todos al frente, por favor. A la frente, por favor. A ver, ¿por qué mejor no van paneando los tres? Porque están todos disparejos. Vayan primero paneando los tres, ¿no? Empezamos a este lado. A la izquierda, a la izquierda. Luego, centro. Ahora sí, al centro, así. Al centro, los tres. Una más aquí al frente, por favor. Aquí, de ese lado, por favor, aquí. Una más al frente, por favor. Una más al frente, por favor. Última al frente, los tres, por favor. Alcúbalos al frente, los tres. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues como se ha dicho, ¿no? Este, las formas artísticas nos dan identidad, ¿no? Yo creo que precisamente en estas, en estos tiempos de tan, tan diversa cantidad de información, este, es lo primero que se empieza a perder, siento yo, ¿no? Este asunto de la identidad, creo que es, es una, es una, un intento, ¿no? Una búsqueda también por nuestra parte, por ofrecer esta forma ética y estética de la canción. Es una, es una, al menos es la forma como nosotros podemos participar, ¿no? Este, los resultados, pues hasta ahora, han sido muy favorables, ¿no? Este, ahora sí que vamos a ver, ya presentándonos más, digamos que estamos haciendo el primero en forma, ahora el 10 de mayo en Toluca, ¿no? Este, pero pues no tenemos experiencia, salvo una muy aventurosa de Monterrey, ¿no? Eso es lo que creo. Bueno, yo creo que metiste el dedo en una herida, ¿no? Es una herida abierta hace desde hace mucho tiempo. Sí, efectivamente la música fue, fue parte de las conquistas o las aspiraciones o los movimientos sociales políticos de los 70's. Fue utilizada políticamente. Es decir, el estamento político utilizó la música de manera muy clara. Y una vez que ya no fue útil, pues la dejó de lado. Conozco casos de colegas de las generaciones anteriores que además incluso terminaron enfurecidos con esta situación. Están los papeles, las bibliotecas para revisar ese tiempo. De todas formas, hoy es una sociedad pues un poco anestesiada en ese aspecto, ¿no? Por la profusión de información basura que hay, porque al final del día hay mucha información y muy mala en general. Y hacen que uno muscule para encontrar o detectar en donde está el hallazgo, en donde está la información que vale la pena. O sea, los grandes ideales en esos tiempos, ¿no? El mayo francés que le levantaban el piso para encontrar el mar. Las grandes frases. Todo eso forma parte de un mundo que hizo posible este. Es decir, no todo fue aquello romántico. Cuando se habla de ese tiempo, que fueron setentas y sesentas también. O sea, hay la sensación de... A mí me da un poco de rabia porque se le plantea como un rollo naif. Que no dejó huella. Y sin embargo hoy tenemos un mundo mejorado. A pesar de todos los problemas. Hay menos gente que se muere de hambre. Hay menos gente que se muere de salud. Es una sociedad más justa. Hay mucho que hacer todavía. Pero la verdad es que la música probablemente encontró su espacio correcto. Que es ser como toda expresión artística. Es revolver el agua con el dedo. Revolver emociones. La gente acude a los conciertos buscando cómo pasarlo bien. Si es algo regatonero, por ejemplo, o bailable. O en el caso nuestro, pues encontrarse tal vez espacios internos, adormecidos para despertarlos. Emocionarse al final del día. Entonces nosotros, yo en lo particular me sumé a este proyecto justamente con ese propósito y esa idea. Que es volver a revolver el agua con el dedo. Y pues ser contrapunto también. Me hermana con mis colegas que hay un tratamiento de los textos, por ejemplo. Con más cuidado de lo que es la regla general. Y eso te lleva a ser un contrapunto a lo otro. Que es un poco más ligero. Son textos más banales. Tal vez menos cuidado. Así que tiene que ver aquello porque es el inicio de las cosas. Y hoy no somos eso. Definitivamente es una sociedad muy distinta. Y la música hoy también ocupa un rol diferente. Aunque vivimos en un país en donde la música es un hecho principal. No secundario. Hay países que no sienten ni viven la música como se ve en México. Como por solo dos casos. Brasil e Italia. Y el resto de los países ven a la música como un factor de ornato. Brasil, México, Italia lo viven como el pan de cada día. Y eso para nosotros y para un servidor en particular es una verdadera experiencia. Es un gusto sobre todo la coincidencia que nos da estar viviendo en el mismo país. Desarrollándonos en el mismo ámbito cultural, de entretenimiento. Dedicarnos a un sector o a un público que sin así haberlo pretendido desde un principio. Es muy similar entre nosotros. Casi siempre terminamos cantándole a las mismas personas. Eso nos hace de pronto llegar a un proyecto que naturalmente tiene coincidencias. Pero sobre todo es algo afortunado. A mí que me toca subirme al escenario. Sobre todo aprender mucho de personas a las que ahora quiero. Pero aparte siempre he admirado mucho. Pues es una afortunada. Yo creo que se sigue haciendo música de todos tipos. Con contenidos de todos tipos. Como se habrá hecho en los 70's. Como se habrá hecho en los 40's. Siempre ha habido música para sentir, para pensar, para divertirse. Música con letra, música sin letra, etc. Lo que probablemente haya cambiado es en dónde han puesto el foco ciertos medios de comunicación. Cuando por ejemplo se volvieron medios masivos. La televisión o la radio y medios exclusivos. En dónde ellos decidieron poner el foco. Ahora que hay un medio alternativo que también resultó ser masivo. Cómo es el internet. Donde la gente está empezando a decidir qué es lo que quiere ver. Pues estamos encontrándonos con el resultado de lo que nos dejaron quienes construyeron esos medios masivos y exclusivos de comunicación. Y nosotros, la generación que está viviendo ahorita y que está haciendo cosas. No solamente los milenials son la generación de ahorita. Nosotros somos la generación que ahorita está haciendo cosas y está cambiando la música. Pues nos tocó enfrentarnos a un mundo que se está revolviendo y que no sabemos en qué va a asentarse. Pero nosotros nos encargaremos de ser algunos de los factores que empujen hacia cierto lugar. Y de hacernos escuchar, de hacer escuchar nuestras letras, de hacer escuchar nuestras canciones. Ahora nos toca a nosotros. Ya no le toca nada más a Raúl Velasco darle la patadita a la gente. Adiós. Y creo que es importante. Es decir, el propósito de un creador normalmente no es hacer pensarlo. Yo no creo que hayamos escrito una canción pensando en un destino realmente. Es un ejercicio creador. Es el oficio que tenemos. Es irremediable. Y en lo personal, nunca compuse algo con un propósito determinado. Sino que eso ocurre después. Eso ocurre después. La música popular, al final, no hay que demonizar ningún género. Porque hay algo que captura, por ejemplo, una canción, La Macarena. Que fue planetaria. Es una canción absolutamente básica, primaria. Todo es primaria. Pero tuvo algo, tuvo eso que buscamos. Es ese latido que hizo unir a millones de personas en el mundo. Entonces, en ese sentido, como que la música es un hecho global con distintos caminos. Pero creo que desde la perspectiva del creador, no nos proponemos nunca. Voy a hacer una rola para hacer reflexionar. Pues a veces yo sí. A veces yo sí. Creo que, bueno, sí he intentado ese rol. ¿Te salió? Sí. O sea, el propósito y luego lo consigue. Bueno, no que consiga, pero al menos intento este que se polemice. Que se tengan opiniones. A veces, aunque no estén de acuerdo conmigo, por supuesto, ¿no? Pero creo que, bueno, pues también son las imprencias, ¿no? Que me han marcado por ese lado. Y creo que, bueno, pues también lo he intentado. Yo creo que es algo lo que intentamos con este proyecto Ruta 3, ¿no? No nada más la opinión de un autor. No sé, a veces ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo porque estamos continuamente en este planteamiento, ¿no? Que se va modificando, ¿no? Es necesario porque también es muy difícil llegar así como de dictadores cada quien a imponer, ¿no? Cuál sea la forma ética y estética. Creo que la andamos buscando. Y esa búsqueda es lo que nos va mostrando este panorama, este paisaje, ¿no? Este que se intenta con Ruta 3. Entonces, efectivamente, provenimos de corrientes diferentes y que bueno, ¿no? Que bueno, no representamos para nada a toda la patria porque pues hay un montón de... Ni todas las patrias, ¿no? Pero bueno, pues este es el intento que estamos promoviendo y con mucho gusto. Y con género, espero que te refieras al masculino, si somos el mismo género. No hemos decidido todavía cambiar de él. Pero hablando, por ejemplo, de eso, yo creo que el encasillar a la música le ha hecho más mal que bien. No sé cuál sea en este momento el género de cada uno de nosotros. Probablemente importa más cuál es el contenido de las canciones que el género, porque el género me suena más como a ritmo musical. Y de pronto podemos tener una canción ranchera o yo puedo haber hecho un disco completo con una big band o poder tener una canción solamente que se defina como una guitarra. Entonces, eso de circunscribirlo a un solo género me veo difícil. Creo que... A la mejor canción de autor. Ajá, sí, es una... Es que todo es canción de autor. Pero, ¿cómo logramos, digamos, entre nosotros ponernos de acuerdo para, por ejemplo, en un show, etcétera? Bueno, como decía Fer, apenas nos vamos a encontrar con el primer concierto este miércoles en el cual estemos los tres cantando en el mismo escenario, ya planeado de esa manera. Tuvimos uno antes en Monterrey que fue distinto, pues sucedió de manera diferente, se propuso de manera distinta. Hemos hecho un primer planteamiento que es cada quien tendrá un espacio de seis, siete canciones, me parece. Empieza a cantar uno, después invita al otro, cantan juntos una canción, él canta en un espacio del mismo tiempo, invita al siguiente, al final nos quedamos los tres con la guitarra, cantamos algunas canciones, etcétera. Ya iremos viendo esta primer propuesta de orden en escena, cómo nos va cayendo a nosotros, ya arriba de la tarima, y cómo le va cayendo a los asistentes, porque también tiene que haber una comunión y tenemos que... Escuchamos mucho al público asistente a nuestros conciertos, ¿no? Entonces, se irá seguramente mejorando cada vez que nos subamos a escena. Yo creo que sí es posible, ¿no? Al menos yo lo he estado intentando. A lo mejor no he tratado el tema de Francia, porque con México me entretengo. Pero pues ya les corresponderá también a los cantores franceses dirigirse a esos temas tan, 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 órale, tan importantes, ¿no? Este, creo que es muy, muy... No solo es posible, también sigue siendo necesario, este, esto, esta temática de la canción de protesta. Ahora, ¿no? Ahora, y no todo... Luego, las canciones de protesta también pueden ser de protesta en una relación afectiva, ¿no? Puede ser de protesta ante la traición, ¿no? Este, es una protesta en general. Pero también una protesta política y es posible. Yo creo que todo es posible. Depende mucho para cuando uno está trabajando, qué es lo que a uno más le emociona o le enfurece o le conmueve o como sea. Esta temática, ¿no? Este, claro que estamos preocupados continuamente por la situación de la patria, ¿no? Este, por estar ofreciendo alguna solución, pero nosotros mismos, pues somos cantores, no somos políticos, ¿no? No podemos, este, ahora sí que lanzar un plan de desarrollo del 2019, ¿no? Este, sería bueno, ¿no? Pero entonces estaríamos haciendo otra cosa, ¿no? Este, creo que sí es una parte, ¿no? Tomamos los elementos y los ingredientes que nos concede nuestro tiempo. Este, hay quien solamente está viendo su vida personal y su vida económica, o su vida amorosa, o su vida emocional, familiar. Este, creo que es, eso es, eso es, eso es lo que nos hace particulares también, ¿no? Pero hay muchos temas sobre los que trabajar y en ello andamos, ¿no? Este, es, es muy difícil únicamente hacer puras canciones de humor, ¿no? Aunque, aunque, bueno, pues bien que hagan falta luego para, para tratar temáticas cuando ya se acaban las respuestas y las, las, las ideas. Bueno, pues empieza uno a reírse de uno mismo, ¿no? Este, pero es, es una diversidad, en el, en un mismo día vivimos tantas transformaciones y tanto que nos hace pensar en esto y en aquello que, bueno, pues en eso andamos, ¿no? En eso andamos, yo creo que lo mejor es, 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 de ser posible asistir al, al concierto, ¿no? Yo creo que va a haber un poquito de todo, cada quien tenemos mucho que, que platicar, ¿no? Bien, por acá de nuevo, a ver. Bueno, yo siento que el oficio es eso que nos hace, que, que uno va haciendo a base de las experiencias, ¿no? Gratas e ingratas, ¿no? Es esa, esa voluntad, ese anhelo que luego se tiene por escribir un tema, este, una bonita canción que uno quisiera, ¿no? Eh, creo que ya, eh, eso es el principio, ese es el, 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 por donde yo parto, ahora yo puedo hablar por mí, pero no, no, no podría generalizar porque Hernaldo, pues, como, como, como él mismo lo dice, tiene también su, su dinámica y él, pues, mejor que nos platique cómo le hace para hacerse sus canciones, a ver si también le aprendemos a hacerle así, ¿no? Igual con el Edgar, ¿no? Este, estamos intentando efectivamente, pues, no sé, no, 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 no estar haciendo exactamente lo que ya está haciendo, sino poder ofrecer una, una opción, ¿no? Este, yo creo que yo comencé a hacer canciones porque, porque las canciones que yo me imaginaba no las había escrito nadie y yo necesitaba que también se cantaran las canciones que yo quería cantar, a menos que yo las cantara, ¿no? Porque estas, como se ha dicho, este, uno no es el mismo cuando está empezando un concierto que cuando lo está uno terminando, hay una transformación, hay una transformación en la que se, 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 se crece, se desarrolla uno, a veces llega uno a sentir este efecto artístico que es la realización, ¿no? Entonces, en esa, en vías de ello, bueno, pues, si, 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 a veces se equivoca uno, ¿no? Uno no siempre le atina. Este, son, son un poco irse alumbrando uno con su misma luz de sus anhelos y, y pues, aclarar ahí hasta donde alcanza la vista y si es posible más allá, bueno, aventurar la esperanza. Tenemos historias, desde luego, diferentes que, que, que nos han moldeado, ¿no? El otro día le mencionaba a Fer en un, en un mensaje, una, la, la anécdota que fue mi Big Bang personal y eso marcó una ruta. Cuando era yo, cuando era yo, muy, muy joven, vi a Víctor Jara, que venía de una, de una formación muy anglófila en lo personal, es decir, lo que de niño se veía era música de inglés, en mi país, o boleros. Y a mí los boleros, entonces, no me gustaban, entonces, pues, me iba con, con la música de inglés. Y, en Santiago de Chile, eh, fui a un, un recital, en donde estaba este personaje, que yo no lo conocía de nada, y salió a cantar una canción que puso, ese fue mi Big Bang personal y marcó una ruta que sigue hasta hoy, que este recuerdo Amanda. Cuando la cantó Víctor, a mí me ocurrieron una cantidad de cosas internas, tenía 17 años, entonces. Y, me di cuenta de que había, en el castellano, que había una manera de decir las cosas y de crearlas. Y, si nos damos cuenta y analicemos esa letra, no es una letra pre-indicativa, no, no es, como las, muchas letras de Pablo y Silvio, que fueron sus, discípulos posteriores, o casi contemporáneos, ¿no? Por sí, porque Víctor tendría, si hubiera vivido, tendría unos 72, 73 años. Eh, quiero decir con ello, que, eh, la canción puede ser subversiva desde la belleza. Es decir, la belleza es subversiva. Porque vivimos en un mundo, en general, mediocre. Y el artista, en general, cuando recupera ese espacio de belleza, hace que el hombre se ilumine y sea más grande. Y, y es así como la ruta está marcada por los grandes pintores, los grandes cantantes, los grandes artistas, creadores, en el cine, en la música. Y siempre está el dato de la belleza, como un concepto que es siempre revolucionario, siempre revolucionario en la belleza. Y siempre subversiva, sin tener que utilizar un discurso, digamos, eh, vamos a ponerlo, maniqueo, o, eh, pues hay que tirar abajo el palacio presidencial, etcétera, etcétera. ¿Qué ha habido canciones de ese tipo que no han pasado? Es decir, si nos damos cuenta de ese género de canciones que han trascendido, y han pasado la prueba de los años, son canciones como Te Recuerdo, Amanda. Yo creo que, efectivamente, el lugar de las cosas se van asentando cuando logran trascender el tiempo. Nosotros que hemos logrado trascender las barreras de, a veces, gente que se ha dejado vencer porque, porque no salía en la televisión, porque no lo tocaban en la radio, o porque a veces sí y a veces no. El trabajo de nosotros ha logrado trascender eso, porque a veces sí, por ejemplo, en el caso de Hernando, que ha tenido éxitos radiales importantes, no solamente en México, cantados por él o cantados por otras personas. Han sido circunstancias distintas, pero yo creo que lo que nos ha caracterizado es habernos mantenido, incluso al margen de que eso fuera de lo que dependan nuestras carreras. Nuestras carreras han dependido de otro ingrediente. Y apenas, entonces, es que eso se empieza a ver y se empieza a asentar en un público como el mexicano, que abarrota un festival como el del Trova Fest, y el año pasado hubo 60 mil asistentes, digamos, en total, ¿no?, entre los siete días. Entonces, ¿cómo logró encontrar ese lugar? Primero, porque cada uno, no solo de nosotros, sino de los artistas que han estado ahí representados, han picado piedra a las, a su manera y con sus posibilidades, y porque también de pronto surgió, como hablaba hace rato, un medio alternativo, que lo que le dio al público fue la oportunidad de escoger cuál es la música que quiere escuchar. Ya no solamente tienes que escuchar lo que una estación o dos o diez estaciones de radio te ponen, que al final termina siendo la misma música, o una cadena de televisión te quiere imponer. Ahora tienes cualquier cantidad de opciones para ver y para escuchar. ¿Y qué es lo que uno termina escuchando? Creo que nos estamos regresando un poquito a la humanidad de ver o escuchar lo que nos recomienda la persona en la que confiamos, la persona que tenemos al lado. Entre toda la vorágine de cosas que nos podemos encontrar, si nos metemos a YouTube, por ejemplo, lo que vamos a terminar escogiendo es la canción que te manda tu novia porque ella te la dedica y para ella es importante. O el link que te manda tu amigo porque ahí hay una frase que para él fue sustantiva. O la recomendación que te está haciendo uno de los músicos con los que trabajas porque le parece que la armonía que se está utilizando en esa canción es interesante para tu próximo trabajo. O sea, ¿a qué voy? Estamos regresando al factor humano para tomar las decisiones de las cosas a las cuales nos podemos acercar, lo cual para mí es absolutamente benéfico. Es como llegar de nuevo al súper y cuando antes teníamos solamente tres cereales, después ahora hay ocho pasillos de cereales, ¿cuál te vas a comer? No vas a ir y los vas a probar todos, no vas a ir a abrir todas las cajas. ¿Cuál vas a probar? El que tu compañero de al lado te dice, mira, este es el bueno. Por ahí vas a empezar, tal vez no te vas a quedar solo con ese, ¿no? Pero yo creo que estamos iniciando una nueva etapa de la humanidad en la cual, aunque parezca lo contrario, nos estamos reconectando y las decisiones las empezamos a tomar en masa.